Desde el temor, los demás han habido al alma, sin pensar, sin pensar en el dolor. Desde el temor, los demás han habido al alma, sin pensar en el dolor, sin pensar en el dolor. Desde el temor, los demás han habido al alma, sin pensar en el dolor, sin pensar en el dolor. Desde el temor, los demás han habido al alma, sin pensar en el dolor. Desde el temor, los demás han habido al alma, sin pensar en el dolor.